hola hola muy buenas noches familia qué tal cómo estáis hoy vamos un poquito tarde más tarde de lo habitual pero bueno vamos a hacer un directo aunque sea tarde hoy como veis en portada nos toca seguir compitiendo en el dakar las clasificatorias aún estamos en clasificatorias llegamos lo clave para correr la la prueba más grande pues nada ya que estamos aquí ya os pongo en pantalla de juego vamos a iniciar ya trayectoria parece que todo va bien tenemos en pantalla y nada haremos la trayectoria tenemos por aquí por el disco tenemos dos comentaristas van a estar de chachara por aquí también que a tu está helloween por aquí y nada vamos con trayectoria seguiremos con nuestro canal de soft racing por todas las clasificatorias que hemos estado haciendo estamos refrescando memoria en la prueba de neom 2021 etapa 2 de 4 así que seguiremos aquí hacerlo muy mal y seguir clasificando prueba a prueba para continuar evento nos quedan dos etapas de esta prueba tenemos etapa 3 que son 118,99 kilómetros y luego tenemos otra de 134 kilómetros la etapa 3 que es la que vamos a correr ahora 79% de arena 11% de tierra 0% de pista es decir asfalto 0% rocas y 10% de rocas y 10% dunas pena tan pocas dunas una pena ¿a que quiere dejar otra rueda ahí? sí sí está bien deja ruedas por los sitios y luego la etapa 4 40% de arena 59% de tierra 0% de pista 0% de rocas y un 1% de dunas bueno ya eran viniendo las dunas ya van viniendo de vez en cuando alguna hacemos pues venga nos ponemos con la etapa y se deja la rueda sí no pasa por ir demasiado deprisa no se iba por tu coche no se lo subo ahí os quiero ver yo cuando los señores de épicos regalen el juego corriendo en el online justo estábamos hablando de eso antes os quiero ver en el online creo que no nos vegas creo que capaz que no va a ver como conectado y con mucha suerte por eso Epic no nos ponía en teoría los señores de Dakar nos han mejorado el juego han lanzado una actualización para evitar crasheos y evitar cosas inspección de vehículo fallida vale tenemos las ruedas hablando de ruedas tenemos las ruedas destrozadas reparar madre mía chasis 59% ruedas 64% 59% de créditos nos van a soplar pero claro tenemos que reparar coche reparado y listo para correr tenemos la etapa preparada empezar buenas dar like el bienvenido a ver si conseguimos no perdernos lo importante primera cosa no perderse segundo llegar que el auto termine medianamente entero porque llegar con todas las ruedas que lleguen medianamente entero después vamos a empezar la otra prueba igual tienen que gastar de vuelta más bueno pero compensa 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 lo que pagan ya compensa si compensa si salís en una buena posición porque si salís último no creo que te pagan lo que pasa ¿qué pasó hoy? ¿lo dejaron pasar por la fila india que habían hecho hoy? hombre hablando aquí helloween suscribiéndose al canal 12 meses suscrito dijo dijo que iba a regalar 10 sub ¿sí? sí me he pasado una cada siglo ¿vale? no no una vez cada siglo bueno ponerle pero las 10 no las has regalado todavía pues eso que lo que preguntabas pato si me dejaron pasar para un trayecto que tengo desde el trabajo hasta casa de media hora ¿cuánto te ha dado este? eh espérate atención lo que me acaba de pasar ahora mismo abro el juego del Dakar y me acaba de no 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 funciona me acaba de abrir una pestaña en Google Chrome diciéndome que tengo que registrarme en Epic porque si yo he pagado yo pago Steam porque tengo que registrarme en Epic porque es un juego de Epic anda y que les den por culo no te digo más y eso pasa por ejemplo en el ¿cuál? 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 bueno creo que sí hay varios es que es que que son de son exclusivos y después pasan pero esto no tendría que ser al revés en teoría no sé a lo mejor ha firmado seguida sí pero salió primero en Steam a lo mejor es para contabilizar es para contabilizar quizá los kilos las posiciones o vete a saber tú pero estoy jugando offline no entiendo el porqué pero bueno misterios de la vida y para para registrar 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 los tiempos de para competir y cada historia después te van a llamar para competir en 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 el abierto de de Neopor bueno salimos quinta posición tenemos uno dos tres tres carams por delante y un RZR pro de un italiano o bueno dudo que los pillemos pero esperar a ver se los 5 4 3 2 1 vamos un kilómetro sigue a la derecha atención peligro 3 lomada no no te pregunté si a la derecha pero 188 peligro 3 nos reventaron el orto como decís por ahí sigue a la derecha cap 252 no puedo burlar demasiado porque a mi equipo le hicieron patroche también así que no puedo reír mucho para la primera en la frente ya nos hemos perdido bien 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 que bien eh fino fino empezó estamos que nos sale me vas a indicar algo copiloto no me indica nada por qué no me indicas nada cabrón fíjate si está vivo a lo mejor se ha muerto capaz que chocaste si no he chocado no me ha dado tiempo veo que me he perdido aquí pero tenemos gelo presta atención al cap yo creo que ya está con su año está dormido por cierto tienes un comentario tienes un comentario en ruso ¿qué dices? si ¿en qué? ah en el uido del otro día en el short del tren del tren turístico un kilómetro prepárate para girar a la derecha cap 315 fuera de pista deja los rastros dunas pequeñas cap 349 fuera de pista peligro 2 dunas pequeñas prepárate para girar a la izquierda es bueno tener hate eso es que tenemos audiencia la publicidad aunque sea buena manera sigue siendo publicidad correcto correcto cap 50 fuera de pista un kilómetro prepárate para girar a la derecha entre las piedras cap 81 fuera de pista un kilómetro prepárate para girar a la derecha entre las piedras cap 116 fuera de pista un kilómetro prepárate para una curva cerrada izquierda ahora cap 42 fuera de pista dunas pequeñas un kilómetro prepárate para una curva cerrada izquierda ahora cap 336 fuera de pista dunas pequeñas ¿he dicho por la cerdada? no un kilómetro prepárate para una curva cerrada derecha repárate para una curva a cerrar a la derecha me ha dicho mierda pero no terminaste no terminaste de contar el que una hora has visto la foto que me han dado esa carretera más para delante de esa foto se hace estrecho que es un solo carril pues tú imagínate esos camiones por ahí y siguen en el corte de carretera la mañana por la tarde dios cap 74 fuera de pista casi lo mismo pero cortado en la cabecera del puente cap 118 la cabecera del puente cortado en todo el paso dos kilómetros prepárate para una curva cerrada a izquierda nos estamos alejando de nuestro cap vale pero dime el cap que tengo que ir 118 presta atención al cap cabrón tienes que ir hacia cap 314 314 ahora cap 100 cap 81 cap 291 cap 291 madre mía que mal que estoy hoy tío cap 321 a ver no 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 he chocado estoy más perdido que ahora cap 5 cap 5 un kilómetro prepárate para una curva cerrada derecha atención peligro 3 dunas ahora cap 79 fuera de pista peligro 3 dunas pato está con el euro espera con el daca yo voy a entrar al tracing dos kilómetros prepárate para girar a la izquierda atención peligro 3 subida entre las piedras el quinto para cabreo de las que la compran para los que ya se la compraron dice que están vendiendo izquierda hacia los rastros peligro 3 subida no hace 15 días vaya si nos acercamos a una zona de velocidad limitada si no no puede ya comienzo de zona de velocidad limitada ya tenía más de 2 horas de juego van por esas cosas tendría que haber una forma de reclamar no no debería a ver estamos hablando de juegos que vale puede valer entre 20 y 30 20 euros paga yo si me llevo a gastar 20 o 30 en un juego y a la semana me lo pones gratis yo te voy a mandar reclamos claro porque en ningún lado yo me meto en la web y en la web tiene que haber algo que continúa por lo largo en internet en internet siempre hay ¿sí? en internet hay foros que siempre hablan de que foros van a salir gratis peligro 3 lo va a dar también te compras un juego que después te lo sacan gratis pero es como en Steam y luego sale la oferta peligro 3 no no a ver los juegos los juegos que salen en Steam va los juegos que son basura siempre van a salir van a salir con 10 20 20 centavos de dólar después lo van subiendo el precio pero los juegos que salen que salieron en noviembre del año pasado hoy están en la frota el TrainSim y el cine más lejos lo que pasó a mí la versión especial en Steam creo que valía 80 euros o así yo hostia super contento porque saco una key por 40 y poco llega a Barwood 30 y poco siguen cap 15 atención peligro 3 ah bueno pero ahí esos son esos son son independientes no tienen nada que ver ni con el juego ni con los creadores del juego pero de 80 que valía pasado a 35 bueno pero esos son esos son los revendedores ahí Steam 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 te lo van a poner a 30 cuando te lo vendió 80 si si oferta ah oferta bueno 4 kilómetros pero la oferta de estos años son siempre a la misma altura no 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 險 de festival no sé qué o ya está no se no no él me ha cerrado este imbécil Pero yo me fijo en una web que publicó las ofertas en el 2020, y son exactamente las mismas que fueron el año pasado. Tres años de diferencia y son las mismas fechas. Tres años con las mismas fechas. O sea, ya están intipuladas de cuándo van a salir las ofertas. O sea, sean ofertas, estas las de festival que vos decís, sean las ofertas típicas de Navidad y Año Nuevo, o de Reyes, o las de invierno, o las de verano. Son siempre todas a la misma altura. Vos tenés una estipulada, pero hay juegos que... Bueno, yo qué sé, verano, invierno, el Año Nuevo Chino. Tienes que ir hacia Cap 119. Que le encanta poner fechas, normalmente. Que sí, que no sé, a ver los juegos que saldrán. Sí, pero... Cap 132. Ah, no, pero sí. Ya está. Sí, pero te fijás, te fijás ahí también en otras web, o en otras cosas. Siempre te vas a fijar siempre en la primera, en la primera que más visita la gente, o la que más publicidad tiene. Y te dice que juegos son los que van a estar en el lugar. Yo cuando entraba y me fijaba en la oferta, primero me fijaba en la web, qué juego iban a hacer lo que iban a estar en la oferta. Y les acertaban al 100% en todos los juegos. Pero no siempre, no se equivocan. No, siempre, yo, bueno, hay jueguitos que no lo conoce nadie y que son bastante falopas. Ese juego no lo dejó a nadie. Nadie lo va a comprar, ese juego. ¿Nos estamos alejando de nuestro cap? Vale, no sé qué significa. Eso significa que son juegos muy, muy mal hechos. Y que son una basura, por así decirlo. Que ni juego como móvil pasan y los ponen a empezar. Eso es típico, últimamente están saliendo muchos juegos así. Pero, ¿siempre vas a tener los juegos que son medianamente buenos? ¿O los vas a tener que van a salir al día hasta la oferta? Sigue recto, capo 89, Lomada, Badén. Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha, entre los árboles. Ah, pero te digo, yo lo de coso, lo de juego de Pérez tendrían que haber dado una... Hoy estoy más perdido que yo, qué sé. Esto es pésimo. No, porque cuando hay rastro no dice cap. Mira, otro que me dice, qué bueno, yo me lo voy a descargar hoy. Está gratis en Epic. Sí, gracias por la información. No, es que yo eso lo he visto, por ejemplo. Pero cuando salió Rocket League, me parece, Rocket League pasó a ser free-to-play, pero fue free-to-play después de casi un año y pico, ¿no? No, este juego tiene menos de dos meses. No, pues tiene un año casi. ¿Cuál, el Dakar? Sí. ¿Tiene un año? El día 15 sale. Fuera de pista, atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Continúa por los rastros. Ah, sí, no, tiene menos, tiene cuatro meses. ¿Viste? ¿Cómo va a pasar así y lo van a regalar? Todos los juegos que ha revelado Epic que tienen más de dos años. Hay juegos que no fueron tan demandados y por eso les regalaron. Pero los juegos fuerte, fuerte, que es un año año. Hay que prestar atención a la plataforma Epic. Ahora no puedo, si no me pierdo. Después te leo. Uno mira ese. ¡Guau, vaya viajes! Para compartirlo. ¿Qué? ¿Qué hay que... No, es que hay que retención a Epic, porque hay que ir a la izquierda. Vale, pero nada más que no te avisan de que cuando sea un juego de entre cuatro meses se pondrá gratis. Sí, sí, eso es verdad. Ah, eso, eso es lo que a mí me, 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 o sea, me jodería. Yo no me acuerdo, no, a uno me acuerdo que le pasó eso. Se compró un juego, yo qué sé, como puedo decirte un lunes. Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha. Y al lunes o al jueves de la otra semana lo regalaron en Epic. Ahora, CAP 103, fuera de pista. Eh, loco como que gana. Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha. Y estoy diciendo, es plataforma diferente, nosotros no podemos hacer nada de contestar o algo así. Como que le dio a entender eso. Ahora, CAP 170, fuera de pista. Peligros 3, dunas. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Epic tiene, como quien diría, tiene el ejecutable de Windows Vista puesto en el, 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 en el launcher. Un kilómetro, prepárate para una curva cerrada derecha. Reglazando a la izquierda. No, y lo peor, lo peor, es que... no 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 y que la actualización te la han tirado anunciando que te va a salir el juego gratis sabes es que eso es humillante ya directamente una actualización para los que lo cogen gratis una actualización para que para que se pueda jugar entre entre épic y steam porque lo van a regalar muchas gracias si se te callejo y te tira pantallazo azul y se fríe el liceo, no importa, porque lo regala épic de lo que es épic, épic para mí debe haber comprado mucha fe supongo hasta un poco de salir yo te digo, a eso compran cosas y después van los pibitos de 12-13 años y le queman la tarjeta a los padres para comprar monedas para el Fornite, ya recuperan todo si es verdad dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda entre los árboles no entró el señor del turno de noche un kilómetro no, no ha entrado atención, peligro 1, Badén un kilómetro, sigue a la derecha yo estoy llamando a Mercedes ¿eh? sigue a la derecha, Cap 24 ¿para qué? dos kilómetros, sigue a la izquierda entre las piedras ¿a quién? nada no creo que era porque me pagan en real y no me pagan en euro bueno, etapa desestrosa, ahora veremos la posición no te preocupes hemos tenido unos... bueno, décimo, pues no está tan mal solo tenemos que hacer lo mejor la próxima vez a ver que me decía por aquí Charlie, lo peor es que no es como en Steam en Steam, si has jugado menos de dos horas puedes devolver los juegos pero yo lo he comprado en Steam lo que pasa es que ya he pasado las dos horas sí no sé si son dos horas y o... porque no sé 48 horas eh... posteriores a la compra creo que eso lo sacaron, ¿no? pues yo me acuerdo que antes lo tenían o sea, vos podías jugarlo dos horas pero si lo tenías comprado hace más de dos días no podías reclamarlo no tengo ni... yo no tengo ni idea de eso ¿verdad? es que capaz que la deben haber sacado es que capaz que la deben haber sacado eso es lo que pensé miento ahora... ahora no aparece bueno cuando compras un juego no... no aparece nada de eso no, no, es cuando vos pedís una... una devolución ¿sabes? no sé, nunca he pedido una así que no sé yo sí con el último con el... no, no me acuerdo como se llamaba este juego eh... que se puede yo lo recordaba un poco más activo online online pero... sinceramente lo devolví porque... no jugaba nadie nivel 23 a la mitad del nivel 23 ya falta menos para el nivel 25 venga, vamos a ello última etapa de Neon 21 estamos quintos en la general, eh... no está tan mal, eh... como decía el señor presidente del Barça al loro que no estamos tan mal, eh... ¿qué presidente dijo? Laporta en su otro mandato, eh... ahora están en el puto ¿en el periodo? sí, sí, sí y ahora no me pueden catar ningún loro porque... ni los loros o quién ha hecho el Madrid después del robo ¿qué ha hecho? ah... ahora es robo coño ¿no has visto el gol que han anulado o que han pitado fuera de juego? no, eso es un... madre mía eso me quedo con la... como a Chorena que puto escándalo ¿qué? ¿qué hago con las ruedas tío? ¿me estoy destrozando todas las putas ruedas? 38 de crédito bueno, venga va a pagar sacamo la tarjeta y pagamos ¿y cómo salió hoy en el en el Necoso? en Champions 1-0, ¿no? 1-0 está bien siempre juega tranqui después el partido de vuelta lo gana bien lo que hoy jugaba también jugaba hoy el Paris Saint Germain no, jugaba hoy Manchester City que creo que han ganado 3-1, ¿no? y mañana mañana juega Paris contra Real Sociedad de toda la vida PSG no está más Messi, no me interesa no te voy a mentir no miré Liga Francesa nunca en mi vida y la poca vez que la vi fue porque jugaba Messi, si no la veía bastaba por el campo qué cosa venga, última etapa de este rally a ver si mejoramos un poco y no nos perdemos 2-1 vamos 2 kilómetros continúa por los rastros de la mierda no se ven una mierda los rastros no se ven la imaginación si, claro ahí cruza una una marca 2 kilómetros atención peligro 1 sinuoso entre las piedras sinuoso 1 kilómetro sigue a la derecha sigue a la derecha cap 257 lomada 2 kilómetros mantente en los rastros atención peligro 1 lomada entre los árboles lomada 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha atención peligro 1 valen entre los árboles sigue a la derecha cap 298 valen 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha entre las piedras sigue recto en los rastros 1 kilómetro sigue a la izquierda entre las piedras sigue a la izquierda cap 8 1 kilómetro prepárate para una curva cerrada izquierda entre los árboles ahora cap 278 fuera de pista deja los rastros 1 kilómetro prepárate para girar a la derecha atención peligro 1 cap 330 fuera de pista dunas lo subo 2 kilómetros siguen cap 330 atención peligro 3 dunas cap 330 fuera de pista peligro 3 dunas 1 kilómetro prepárate para girar a la izquierda 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 hacia los rastros sinuoso hacia qué rastros hacia estos pero 2 kilómetros prepárate para girar a la izquierda entre las piedras siguen los rastros sigue los rastros 1 kilómetro sigue recto en los rastros peligro 2 presente en todo el camino sinuoso 2 kilómetros prepárate para girar a la izquierda atención peligro 1 arena piedras continúa por los rastros arena piedras 4 kilómetros prepárate para girar a la izquierda entre las piedras que silencio concentración para seguir los rastros prepárate para girar a la izquierda atención uy que me pasó uy el árbol entre las piedras entre las piedras entre las piedras que coño está izquierda hacia pista deja los rastros peligro 3 lomada 2 kilómetros continúa por la pista atención peligro 1 sinuoso entre los árboles sinuoso 2 kilómetros prepárate para una curva cerrada derecha atención peligro 3 sinuoso entre los árboles curva cerrada derecha en pista peligro 3 sinuoso 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha atención peligro 2 subida entre las piedras creo que no voy a vivir mucho más ya te estás durmiendo ya ves derecha en pista peligro 2 subida 2 kilómetros mantente en la pista esto no para en la vida ya 2 kilómetros prepárate para girar a la izquierda atención peligro 1 bajada lomada cap 272 fuera de pista deja la pista bajada lomada 1 kilómetro prepárate para una curva cerrada izquierda ahora cap 197 fuera de pista lomada 2 kilómetros prepárate para una curva cerrada derecha entre las piedras curva cerrada derecha hacia pista atención nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora 2 kilómetros atención nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora mantente en la pista entre las piedras no, no, estoy bien no, no, estoy bien de momento bien entre los árboles ¿y entero? sí sigue a la izquierda cap 252 2 kilómetros mantente en la pista peligro 3 presente en todo el camino angosto 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha atención peligro 1 piedras entre las palmeras derecha en pista piedras 4 kilómetros sigue a la derecha 2 kilómetros sigue a la derecha atención peligro 1 lomada sigue a la derecha cap 249 lomada camión camión sigue recto en los rastros deja la pista 2 kilómetros sigue a la derecha ya, pero si lo tienes delante comes polvo o no lo que viene después cap 298 limpias el coche 4 kilómetros no, pero no veo y me cobran la reparación y me cobran la limpieza me lo cobran todo buenas noches me escomen continúa por los rastros 4 kilómetros prepárate para una curva cerrada derecha piedras a la izquierda 2 kilómetros prepárate para una curva cerrada derecha atención peligro 1 valén piedras a la izquierda sigue a la derecha cap 284 valén cap 342 fuera de pista deja los rastros peligro 2 dunas pequeñas habéis hecho las cargas estas de de San Valentín cap 322 fuera de pista no atención nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros 2 kilómetros siguen cap 322 entre los árboles sí pero se puede hacer que no va siguen recto en los rastros un kilómetro atención nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora cap 297 fuera de pista dejan los rastros fin de la zona de velocidad controlada cap 296 fuera de pista lomada desgatación 2 kilómetros prepárate para una curva cerrada derecha atención peligro 1 lomada entre las piedras la única cosa buena de este evento es que no hay un mínimo de kilómetros porque ya las cargas salen tras de más de 5 kilómetros entre los árboles 100 metros a confundir curva cerrada izquierda hacia pista 2 kilómetros mantente en la pista atención peligro 1 piedras piedras 2 kilómetros atención peligro 3 lomadas valen peligro 3 lomadas valen 2 kilómetros sigue a la izquierda entre las piedras sigue a la izquierda cap 318 4 kilómetros prepárate para girar a la izquierda entre las piedras 2 kilómetros prepárate para girar a la izquierda atención peligro 1 entre las piedras sigue a la izquierda cap 286 4 kilómetros 4 kilómetros sigue recto en pista muy bien buenas noches 2 kilómetros atención peligro 1 sinuoso 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 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha cap 283 fuera de pista deja la pista curva cerrada derecha hacia los rastros ya estamos con los putos rastros un kilómetro mantente en los rastros atención peligro 3 tengo que parar un momento aquí un momento has leo lo que dice tendrá que pasar un pañito al coche quieres venir a pasarlo tú y el agua que hay sequía no se puede no se puede lavar el coche está prohibido no me hagas decir cosas feas ya estamos peligro 3 subida a saber un kilómetro sigue a la derecha atención peligro 3 presente en todo el camino sigue a la derecha cap 73 peligro 3 presente en todo el camino subida un kilómetro prepárate para una curva cerrada izquierda está por aquí peligro 3 presente en todo el camino lomada está por aquí sigue a la izquierda cap 317 peligro 3 presente en todo el camino lomada ondulación un kilómetro sigue a la derecha atención peligro 1 lomada entre las piedras sigue a la derecha cap 76 lomada que dice lomada no ponferrada que Halloween dice que cuando me canta el peligro 3 dice ponferrada y dice lomada mantente en los rastros deja el valle peligro 2 lomada prepárate para girar a la izquierda sigue a la izquierda cap 305 peligro 3 presente en todo el camino corte 2 kilómetros prepárate para girar a la izquierda atención peligro 3 presente en todo el camino bajada entre las piedras mantente en los rastros peligro 3 presente en todo el camino bajadas y al avión a ver posición tercero si señor si señor si señor podio de etapa y vamos a ver como es despide el copio si si a veces me lo planteo para despedir al copio y buscar uno nuevo que cante bien más rápida las notas bueno subimos al podio de la etapa terceros con el canam este es el coche del carlos el audi si también también lo tengo lo que lo que corre demasiado ya lo probé yo empezaré con ese cuando me baje el juego empezaré con ese yo empecé yo empecé yo empecé con el audi pero lo que pasa es eso que vas tan rápido que las notas van que vuelan ¿sabes? y voy más tranquilito con un buggy que la velocidad no es tan alta y así no me pierdo tanto y aún así me pierdo un montón pero bueno también hay Mitsubishis ¿no? hay categorías de coches pequeños ¿no? sí lo que hay DLC es aparte ¿está el Mitsubishi? ¿el Space Star? pues ahora te lo digo espérate que a ver si carga esto es esta en el T-Rally es esta no me suena de verlo ¿eh? porque pero será sí sí que está sí que está pero creo que es el Audi va bien en Epic sí, Halloween te lo puedes descargar te lo puedes descargar me ha acercado al micro y ha saturado y todo para cagarme descargatelo mañana vamos a jugar ahí ya le he dicho que os quiero ver aquí al online y todos los valientes los que lo tengan gratis yo voy a ganar todas las etapas estoy así cuando empiezo yo siempre gano me gusta perder pero yo quiero el Mitsubishi ese el Space Star porque ese está en otros juegos de Rallys también es un coche que sale en todos los juegos buenas noches buenas noches mira podemos elegir una moto no la Honda yo también iba tarde no pasa nada 300 yo creo que voy a elegir los 300 pavos otro vamos a empezar todos con el Audi mañana empezamos todos con el Audi a ver quién gana la tapa probélo online el otro día y no sé no me convenció no la verdad es que no porque sales con un montón de coches de la IA y que van que van pero zumbados perdidos y lo que pasa es que tú quieres seguir su ritmo y destrozas el coche a la mínima al primer salto que pillas pero destrozado entero hay que seguir las notas si claro tienes que seguir las notas pero la cuestión es como ellos pueden ir tan rápido tú vas a su ritmo que vas detrás suyo ellos también tendrían que frenar ¿sabes? es lo que no me gustó pero si es online juegas con otras personas ¿no? bueno pero rellena rellena de IA de IA va a cerrar el juego actualización de putísima madre señores del Dakare ¿ves? ¿se cerró el juego? ¿se cerró el juego? sí, sí, sí en su línea ¿eh? ¿quién hay? ¿no lo arreglaron antes? esto con un parche ¿y? supuestamente todavía no supuestamente eso eso a los de Epic quizá no les pase no no le va a pasar eso sino que vas a tener una actualización del launcher de Epic que va a tardar como dos horas ahora están arreglando el precio de la oferta sí, claro lo están subiendo están subiendo el contenido la madre que los parió yo se lo he comentado ahí por Twitter ¿sabes? digo me cago en vuestra madre es decir pagamos para que disfrutar del juego y nos metéis una actualización y nos anunciáis que ahora que lo arregláis supuestamente lo vais a regalar pero bueno como esta gente no mira a una castaña tampoco se lo van a leer a ver vamos a mirar esto del Mitsubishi que me preguntabas sí sí porque están todos los juegos de de rally que yo sepa a ver voy a mirar en modo libre que así partida rápida online partida personalizada partida personalizada a ver aquí sería coche vamos a mirar de Dakar 22 está el Audi está el 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 tiene que estar en la categoría de de los pequeños de los urbanos ah pero eso son DLC los los son DLC no sé que no lo van a regalar con 3 bueno a lo mejor sí a lo mejor sí ya se lo regalan con todos los DLC lo desinstalo si si algún DLC puede que esté gratis porque cuando regalan un juego siempre hay algún DLC si no hay DLC gratis que es un mapa y hay un el el de snowrunner que también los coches de snowrunner que también son gratuitos el michubishi pajero eso es el el coche de los solteros pues creo que la categoría que tú me dices es es esto que te digo es 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 DLC porque he visto algún he visto algún contenido de de esto que lo comentaban a ver vamos a seguir con nuestras clasificatorias con este el canam modo profesional confirmar a ver vamos a mirar pruebas que tenemos por aquí tenemos un montón yo quiero dunas tío hay dunas más próximo a desierto este se va por aquí pero el el mini si que sale ¿no? el mini el mini no tengo una idea si el mini cooper si no el mini el is right si si que está ah pues si si está el otro también tiene que estar no porque uno es un categoría ultimate y el otro es categoría T2 el el Mitsubishi corría en categoría ya no pero no es por el tamaño del coche sino es por el motor que llevan y la limitación de potencia y toda la historia voy a probar esta parece que por aquí hay una etapa que puede haber dunas que pone dunas 2% pues no dunas 7% una dos etapas dunas 1% lo que pasa estoy en el desierto y no hay dunas han hecho pequeñas 11% 10% este está bastante bien la cuestión es con el parche habrán reparado la de esto que estaba bugueada había una etapa esta voy a probarla la han reparado si señor un aplauso yo quiero correr en r2 d2 bueno puedes algún moto habrá para eso pero con el de los 80 o redondito de hora no pero ese es el r2 d2 ese es el tiene otro nombre tiene otro nombre tiene otro nombre el bob bob fett se llama no no es otro el bob fett es otro es un pokémon bo 8 como que 8 8 que ahora tienen corren con auto rápidos y furiosos resucitan a la gente que es un contento el redondo y hace cual quieres decir redondo es redondo si por eso es team starboard que lo bueno pues las cosas cuadradas bueno venga vamos a probar la etapa esta es slow runner vamos a ver que nos mete el río negro o que permisión en imandra tengo la cena pues si voy a imandra tengo una cena etapa 1 140 kilómetros de especial el BB8 exacto BB8 se llama el nuevo 5 4 3 2 1 vamos un kilómetro sigue cap 243 cap 243 fuera de pista cap 254 fuera de pista 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha cap 278 fuera de pista 2 kilómetros prepárate para girar a la izquierda atención peligro 1 lomadas cap 278 cap 268 fuera de pista lomadas 2 kilómetros prepárate para girar a la izquierda atención peligro 3 dunas cap 161 fuera de pista peligro 3 dunas 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha atención me ha dejado la rueda ahí de milagro dunas no hay un enano hay un jastón corriendo peor todavía peligro 3 dunas lo van a denunciar los chabones esto de protección de los animales cap 186 fuera de pista peligro 3 dunas cap 195 fuera de pista peligro 3 dunas 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha atención peligro 2 dunas pequeñas dunas pequeñas y acabo de saltar una duna que hacía un kilómetro por lo menos cap 234 fuera de pista peligro 2 dunas pequeñas por eso 2 kilómetros prepárate para girar a la derecha y Pato también va a 100 kilómetros cap 259 fuera de pista 2 kilómetros prepárate para girar a la izquierda o no o no estoy estoy aunque no lo acabo hoy cap 204 fuera de pista tanto madre madre mía pedazo de ruta me cuánto estás haciendo cap 208 fuera de pista me ha puesto 6500 me ha puesto le 6500 cap 208 atención peligro 3 no no era de 6800 o 6900 antes de ayer ah dos kilómetros céntrate cap 205 atención peligro 2 dunas pequeñas cap 203 fuera de pista peligro 2 dunas pequeñas seguro que me adelantarás un kilómetro céntrate cap 203 cap 208 fuera de pista badén un kilómetro prepárate para girar a la derecha cap 243 fuera de pista lomada dunas pequeñas un kilómetro prepárate para girar a la derecha cap 276 fuera de pista peligro 3 bajada dos kilómetros prepárate para girar a la izquierda cap 248 fuera de pista un kilómetro siguen cap 248 cap 243 fuera de pista dunas pequeñas dos kilómetros prepárate para una curva cerrada izquierda atención peligro 2 dunas pequeñas ahora cap 164 fuera de pista peligro 2 dunas pequeñas dos kilómetros siguen cap 164 atención peligro 1 dunas pequeñas cap 158 cap 158 fuera de pista peligro 3 dunas dos kilómetros prepárate para girar a la derecha atención peligro 3 dunas cap 208 fuera de pista peligro 3 dunas un kilómetro prepárate para girar a la izquierda cap 149 fuera de pista peligro 2 ah me he comido la duna no ahora no sube cap 150 cap 150 fuera de pista dos kilómetros dos kilómetros prepárate para girar a la izquierda cap 86 fuera de pista dos kilómetros céntrate cap 86 atención peligro 3 dunas cap 86 fuera de pista peligro 3 dunas un kilómetro prepárate para girar a la izquierda que no sube que no sube habrá que empujar casi ahora cap 56 fuera de pista ¿te falta ninguna rueda por la izquierda? no de momento cap 50 fuera de pista un kilómetro un kilómetro prepárate para girar a la derecha cap 101 fuera de pista dos kilómetros siguen cap 101 atención peligro 1 lomada cap 103 fuera de pista lomada dos kilómetros siguen cap 103 atención peligro 2 bajada cap 102 fuera de pista peligro 2 bajada dos kilómetros prepárate para girar a la derecha cap 139 fuera de pista dos kilómetros siguen cap 139 atención peligro 1 duna pequeña cap 138 fuera de pista duna pequeña un kilómetro siguen cap 138 cap 138 fuera de pista duna pequeña izquierda izquierda hacia los rastros y encima te meten unos rastros ¿sabes? tócate los cojones peligro 2 en el euro de noche tampoco se ve nada no, exacto sigue los rastros peligro 2 y una carretera peligro 1 lomadas sigue hacia la pista deja los rastros lomadas un kilómetro prepárate para girar a la izquierda atención peligro 1 lomada entre las piedras izquierda en pista lomada un kilómetro continúa por la pista atención peligro 1 deja el valle lomada un kilómetro continúa por la pista peligro 3 palén un kilómetro prepárate para girar a la derecha atención peligro 2 lomada cap 6 fuera de pista deja la pista peligro 3 dunas 2 kilómetros céntrate cap 6 atención peligro 1 dunas cap 3 fuera de pista dunas vemos que llegas prepárate para girar a la derecha atención peligro 3 dunas si cap 57 fuera de pista peligro 3 dunas un kilómetro prepárate para girar a la derecha ah que no llego vamos 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 cap 103 fuera de pista un kilómetro prepárate para girar a la izquierda atención peligro 1 cap 76 cap 76 fuera de pista dunas pequeñas 2 kilómetros prepárate para girar a la izquierda cap 27 fuera de pista 2 kilómetros siguen cap 27 atención peligro 1 dunas pequeñas cap 27 pasos fuera de pista dunas pequeñas 1 kilómetro prepárate para girar a la derecha cap 82 fuera de pista peligro 2 dunas pequeñas 2 kilómetros siguen cap 82 ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Bajada! Cap 75 ¡Fuera de pista! ¡Peligro 3! ¡Bajada! Cap 66 ¡Fuera de pista! Cap 65 ¡Fuera de pista! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para una curva cerrada izquierda! ¡Curva cerrada izquierda hacia pista! ¡Dos kilómetros! ¡Continúa por la pista! ¡Dos kilómetros! ¡Sigue a la derecha! Cap 24 Cap 24 era para allá, ¿no? ¡Un kilómetro! ¡Mantente en la pista! ¡Nos alejamos de nuestra ruta! ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? ¡Gracia! Cap 112 Cap 175 Cap 212 Nos estamos alejando de nuestro cap A ver, aclárate, tío Tienes que ir hacia cap 28 De hecho, no iba bien Capullo ¡Vaya, hay aparte! Ahora en el Eurotrack sale el rayo cuando está lloviendo Un poco falso, pero sale ¿Eso es nuevo, no? Ponéis una cámara de afuera Derecha hacia los rastros Deja la pista Cuando no caiga el rastro, va a escuchar como suena Dos kilómetros ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Subida! ¡Eso es nuevo de este año, ¿no? ¡Sí! ¡Hombre, el rayo muy realista no es! ¡Nah, pero bueno! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Hombre, pero por lo menos se ve algo! ¡Sigue a la izquierda! ¡Capo 80! ¡Ante sonaba y desiluminaba el cielo! ¡Un kilómetro! ¡Sigue los rastros! ¡Pero ahora no es cámara de afuera! ¡No, no! ¡Sí suena! ¡Con la cámara de afuera, sí! ¿Tengo la cámara de afuera? ¡Un kilómetro! ¿Tengo la cámara de afuera y no lo escucho? O sea, lo veo, pero no lo escucho ¡Peligro 2! ¡Bajada! Igual porque estoy en el offline ¡No sé! ¡Increíble! ¡Primero! ¡Tres primeros! ¡Sí, señor! Ahora te va a alcanzar para sacarlo de la tierra No, te cobran ahora, vos te agarras y le das hasta propina al chabón No sé si era uno o dos Tercero ha quedado un japonés Segundo, Janard Farrés Ferretti Y yo primero ¡Venga, que bien! ¿Y Velaco? ¡Nah! ¡No llegamos al 24! ¡Uh! ¡234 eurillos que me han pagado! Esto viene bien para reparar el coche Ahora por eso tienes pocos daños, ¿no? En teoría sí, pero bueno, los rolos neumáticos y alguna suspensión de algún salto que me he comido ahí importante Algo se tendrá que reparar, siempre hay algo que reparar Ah, pero solo me tengo que gastar 26 en reparar Aprovechamos ahora que cuando estemos nivel 25 las reparaciones serán más caras No sé de cuánto era Sí, le he dado propinilla, no te preocupes ¿Qué kilometraje tiene esto? 125... hostia, la una y cuarto No, no, está para el próximo día Para el próximo día porque ya mañana no me levanto A ver, vamos a ver quién hay por aquí No sé quién le voy a dar la right Mira, a Grengo que está dándole al euro A ver A ver Seguís viajando con un volante pero más tranquilo Y mañana más, mañana un poco de snow quizá ¿Mantra? No A ver, te voy a escuchar Halloween Te voy a despertar ¡Ah! Seguís viajando con un volante mall